Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy yo les traigo un mini haul. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. La verdad es que viendo los videos hace bastante que no les traigo algo de haul, pero también es verdad que yo no sé, a mí se me han ido las ganas de comprar, la musa, veo las cosas que salen y nada me anima, o bueno, nada me entra por los ojos, pero bueno, he comprado unas cuantas cositas y se las quiero mostrar. Voy a empezar con productos del cabello porque, ajá, ustedes saben, eso sí que nunca se me van esas ganas. Y les quiero mostrar que repuse dos de las mascarillas que uso. En primer lugar esta, que es la Resistance. Esta mascarilla es perfecta para cabellos secos, para cabellos gruesos, por ejemplo, como los míos. Esta mascarilla te hidrata profundamente y, bueno, la tendría que reponer porque es de mis favoritas. Otra que también repuse fue esta, que es de la línea de Chronologies. Esta es como la reina de las mascarillas, o sea, como de todas. Esta es como la abeja reina, esa que es la más grande, la mejor, pues esta. Esta dicen que es como un spa para tu cabello, te hidrata, te da suavidad, te da brillo. Es que todas las mascarillas de Kerastase que yo he usado son divinas. Me encantan. Ustedes saben que mi cabello tiende a ser reseco, bueno, seco, reseco, muy seco. Y es un cabello que es grueso, es este cabello que llaman macho. No sé si este cabello necesita cosas que realmente lo hidraten a profundidad y que lo dominen. Bien, pues bueno, estas mascarillas fabulosas huelen divino. Me encanta que huelan tan bien. Que el día que te vas a lavar el cabello todavía tienes el olor de la aplicación anterior del producto. Me encanta cómo nutren, cómo alimentan el cabello, cómo lo cuidan, lo humectado y lo hidratado que sientes tu cabello con estos productos. Entonces, bueno, se me habían acabado y aquí están. Obviamente esto había que reponerlo, mi amor, porque eso no se puede quedar por allí. Y otros dos productos que estoy probando, que ya lo verán próximamente aquí en el canal, son estos dos productos de la marca Gliss. Estos son básicamente como el K-Water de Kerastase que yo hice un video hablando de él y se lo voy a dejar aquí arriba. Esto tiene la fórmula lamelar que ustedes saben que es una fórmula que en segundos, o sea, esto es como un acondicionador líquido que tú te lo aplicas y bueno, en segundos tu cabello, mi amor, es como que se renovara porque esto es como un emoliente y lo hidrata. Es una cosa como que, wow, esta fórmula me parece fabulosa. Entonces, de esta marca sacaron estos productos. Ellos dicen que en 7 segundos te va a dar un tratamiento reparador a tu cabello. Ellos tienen 3. Uno que es para cabellos con color. Tienen este que es súper reparador, es como un serum de perlas y viene con queratina líquida. Voy a demostrárselo. Este es como el negro totalmente. Y también viene este que viene con el aceite de marula y es un tratamiento que se basa en aceites nutritivos para el cabello. Señores, próximamente les estaré hablando de estos productos porque los estoy probando y tengo que decirles que estamos muy, muy contentos con estos productos. Pero bueno, vamos a hablar de ellos en otro video. Otra cosa que también les voy a mostrar y que esto básicamente va a salir en el video, en el siguiente, en el del miércoles. Va a salir este video. Voy a hablar de los productos de Rare Beauty, de los labiales que tengo aquí. Uno de Rare Beauty. Bueno, se los voy a enseñar porque yo estoy haciendo publicidad al próximo video y no lo estoy enseñando. Me compré de Rare Beauty, me compré dos de estos labiales, labiales no, coloretes líquidos. Realmente tengo este que es en la tonalidad Happy y tengo este que es en la tonalidad Lucky. Bellísimo los dos. También tengo este labial que es el Motivate y también me compré otro de los coloretes que estos son en crema. El packaging me tiene enamorada, me parece precioso. Y yo tengo, esta es la tonalidad Nerly Rose. Mírenlo allí. Pero bueno, de esto tampoco les voy a hablar mucho porque de esto también vamos a hablar en otro video. Ok, bueno, ya se están acabando las compras. Los otros días fui a Druni y había 40% de descuento en high-end, en las marcas grandes. Entonces me puse a ver que me motivaba, que no me motivaba, que me parecían las cositas que estaban allí, que me gustaban. Y vi la marca Guerlain, que había un par de productos que quería probar. En primer lugar les voy a enseñar este iluminador que es de la línea de terracota. Bueno, allí lo dice. Y yo tengo la tonalidad Nude. Esta es... Dios mío. Esta es, bueno, como les dije, la tonalidad Nude y es un iluminador en crema. Mírenlo allí. Bueno, en crema, en stick. Vamos a hacernos un swatch y miren qué bonito. O sea, miren ese glow, por favor. Y entonces cuando lo difuminamos, miren. Miren cómo se va. Y esto es que me puse mucho, pero si usted se pone poquito, esto se integra la piel y la luz que irradia. Miren qué bonito, ¿eh? La luz que irradia es muy, muy linda. Me gusta, me gusta bastante. Y la verdad es que no se siente pegajoso. O sea, me lo acabo de poner y ya. Es como que no sintieras casi nada en la piel. Entiendo que al pasar el tiempo se va a ver mucho, mucho mejor. O sea, se va a sentir mucho mejor. Como que tu piel irradiara su propia luz. Y bueno, lo siguiente que cogí, señores, fue este bronzer que es de la marca también de Guerlain, de la línea Terracotta. Yo tenía mucho tiempo, les digo, mucho tiempo atrás de los mini que venden en Cifra. Señores, pero cada vez que había oferta algo, eso se agotaba. O sea, yo nunca llegaba. Me enteraba de la oferta tardísimo y siempre estaban agotados. Entonces, bueno, aproveché, mi amor, una rebaja que tenía esta gente de Druni. Y bueno, aproveché este y me compré este que es en la tonalidad Light. Me encanta. Me parece lindísimo, pero yo no sé por qué en la cámara no sé. Ah, bueno, ahí se puede ver un poquito. El color que es como coraloso, rosadoso. Mírenlo allí. Precioso. O sea, te deja la piel como... Es como un bronzer colorete que te deja la piel como con ese tonito de tostado, pero con ese tonito de blush. Precioso, precioso. En algún momento me lo voy a poner para que ustedes lo vean. Pero me encantó. O sea, la tonalidad me encantó. Me parece muy bonita la fórmula. Me gusta porque te deja como cierto glow en el rostro, mi amor. Fabuloso lo que necesitamos. Y bueno, ya voy a terminar. Y lo último, señores, fue este producto de Chanel. Este es el Water Fresh Tint. Y bueno, es de la línea Levesh. Y mírenlo allí. La caja me parece como súper elegante, súper preciosa. Y aquí está el producto. Esto básicamente, señores, es como... Es un... Voy a decirlo como... Voy a decirlo mal. Es como un agüita con color. Una cosa así. Esto es súper ligero. Voy a echar... No, aquí. Me voy a aplicar un poquito aquí para que ustedes vean. Mírenlo allí. Esto es básicamente un agüita. Como pueden ver, es transparente. Y si se fijan, tiene pequeñas gotas de color. Y quiero que vean, miren. A ver. Ahí ya se puede ver los pequeños trazos de color. Y miren allí cómo se va integrando. Ven la diferencia aquí en este lado. Aquí en este lado está el producto y en este lado de la piel no está el producto. Ven la pequeña cobertura que le da. Esto es para esta época de verano. Cuando uno no quiere andar maquillado, pero quiere, mi amor, tener aspectos de buena cara y de fabulosidad. Este producto es para eso. Esto te refresca la piel, te hidrata la piel, te le da ese pequeño toque de glow, de color y de fabulosidad. Y me encanta. Como les dije, esta es la tonalidad más clarita. Señores, qué fresca tengo la mano. O sea, qué fresca te deja la piel. Y el olor es fabuloso. Bueno, todos los productos de Chanel, de Dior, todo eso huele divino. Esto también me gustó. Y bueno, como les dije, lo aproveché en oferta. Y bueno, señores, el resto son mini tallas que tengo aquí. De Clarins, mini tallas de perfumes, del serum de Dior que me encanta. Que les conté algún, creo que fue un, se acabó lo que se daba. Que el serum me encantó, pero que era como un poco costoso. Entonces, cada vez que voy, como ya la muchacha me conoce, me dice, ¿qué muestra te doy yo? Dame del serum, mi amor. Dame del serum de Dior. Y bueno, el Sephora, en una de estas compras que no... Ah, bueno, cuando me compré uno de los productos de Rare Beauty, había ofertas con estos botecitos que son perfectos para cuando te vas de viaje. Para echar tu crónico, tu agua micelar, cosas que no vayas a usar en grandes cantidades. Bueno, que tampoco te vayas a quedar muchos días de viaje. Pues estos botecitos son perfectos y a mí me gustan muchísimo. Porque me resuelven muchísimo. Así que nada, señores, estas son todas las compritas que tengo. La verdad es que no son muchas, pero bueno. Son cositas que me gustan, que me emocionan. Y bueno, ya como les dije, en el próximo video van a estar viendo en acción los productos de Rare Beauty y los productos de cabello, creo que en el siguiente. Pero bueno, ya les voy informando. Así que nada, señores, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó, si no les gustó. Cuéntenme si han usado alguno de estos productos. Si me recomiendan algún producto que esté por allí. Déjenme todo eso en los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que si nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que ser? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.